La Biblia La Biblia Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra y tú te quedarás llorando Claro que sí amigo, acéptame ahora La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo Que no sepa en la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo Que no sepa en la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra y tú te quedarás llorando Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra y tú te quedarás llorando La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo Que no sepa en la mañana, pero cuando sale el hombre es como la flor del campo La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo